Saludo en especial a nuestros cadetes, a su familia, a todo el equipo de gobierno que me acompaña. Creo que si están acá, lo hacen porque no es un oficio o una profesión más. Lo hacen porque tienen una convicción. Y lo importante, siempre en los caminos que uno elige, es tener convicciones. Y con la convicción viene el compromiso. Viene también el esfuerzo. Pero ese esfuerzo los tiene que acompañar siempre con las ganas, con una sonrisa, con un acercamiento al otro. Las tecnicaturas que se inician hoy me parecen muy importantes. Yo siento que esta escuela realmente está dándole todo un sentido a la formación policial. Que avancen sobre la licenciatura. Pero avancen pronto. Yo sé que están trabajando fuerte. Sé que tienen los programas prácticamente aprobados. Pero avancen porque necesitamos excelencia. Y a medida que se formen, siempre piensen en el otro. Hay que saber mirar. Hay que saber escuchar. Eso es algo que nace de la misma persona. La importancia de respetar los derechos humanos. El eje de la formación para los cadetes en los distintos años siempre es el respeto por el otro. Quiero felicitar también cómo el género cada vez está más presente en nuestras fuerzas. Equidad, equidad e igualdad de hombres y mujeres. Pero dentro de esa equidad, un trabajo en equipo. En favor de hacer nuestra policía cada vez mejor. Los invito a seguir trabajando con mucho esfuerzo, con mucho compromiso. Y sin perder las convicciones. Muchísimas gracias.